Dos partidos de preparación de la selección, vamos con ganas de ganar. La selección mexicana tiene la oportunidad de recuperar el honor y el orgullo. Sábado 7 de septiembre, contra Nueva Zelanda, a las 6.50 de la tarde. Y hay que demostrar hoy que México puede lograr un nivel competitivo. Y el martes 10, frente a Canadá. ¡Gol! Juntos por México. Por el 5. ¡Gol!